Profesor, buenas noches. ¿Qué cosas se hablaron en el entretiempo para que en el segundo episodio de Melec pueda llegar al arco y concretar sobre todo los goles que le estaban faltando en los primeros 45 minutos? Bien, muy buenas noches. En cuanto a la intervención que realizamos en el entretiempo, tuvo que ver con reconocer la complejidad del partido. Teníamos que jugarlo con mucha solidez en cuanto a la estructura defensiva. Enfrentamos a un equipo muy ordenado que presentó una densa trama defensiva. Intentaba quites en zona media o en un bloque defensivo e iba por transiciones muy rápidas de defensa-ataque. Nosotros pudimos desactivar ese recurso que Macará vino a desarrollar. Y si bien nos instalamos en campo rival, lo más complejo que tiene el juego en fase ofensiva es poder resolver ataques en espacios cortos. Así que tuvimos dos registros en la primera mitad, tanto de Brian Angulo como de Ronaldo Johnson. pudimos romper y quebrar al rival por fuera. Y en cuanto a la segunda mitad, era conservar la paciencia, la tenacidad, la perseverancia y no perder de vista que había que buscar un soporte permanente a esa insistencia, digamos, de nuestros ataques. Así que el equipo tuvo una mayor profundidad en cuanto a la capacidad asociativa de los jugadores de ataque y en ningún momento perdió las rutas que nos propusimos para este partido. Y eso es algo muy significativo, insisto, por la complejidad del rival que enfrentamos. Siguiente pregunta, Ángel León, Radio Caravana. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, cuando el partido iba en la primera parte, 17 minutos, ya lo veíamos a Mariano Soso que le decía al cuarto árbitro que había que controlar los minutos. Después usted procede y le dice a los muchachos que había que atesorar la pelota, que había que cuidarla, que había que distribuirla de pronto mejor. ¿Son puntos básicos para poder decir que hoy el club de Sport MLE valoró mucho los noventa y pico de minutos para sacar esta victoria adelante, profe? Sí, entendemos que fue una victoria muy trabajada. Es decir, el rival con un proyecto de partido muy claro y nosotros con esa paciencia que no es sinónimo de pasividad, sino que había que tener un control del juego a partir del balón y tener creatividad y toda la fantasía para poder, como dije anteriormente, penetrar y hacernos un equipo más profundo en la ofensiva. Así que entendimos que había que gestionar el tiempo y creo que el equipo lo hizo de una manera correcta. Siguiente pregunta, César Vera. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Sin duda alguna, profe, lo vemos que ya está conociendo mucho mejor a sus jugadores. Tomando en cuenta de que un ejemplo como el del PIN, quiso cerrar el partido, puso dos volantes del corte y terminó empatar el partido. Esta vez iba ganando igualmente, pero me lo metió a Matamoros, Montagini y lo metió al Tigre de Palacios que sin duda alguna fue la regulación también marcando el gol en su debut, profe. Bien, probablemente la selección de criterios para las modificaciones que realicé tuvieron mayor eficacia que en partidos anteriores. Uno interpreta qué es lo que está demandando el partido, el juego, y en función de eso interviene. En el día de hoy entiendo y reconocemos que hubo buenos aportes de la banca hacia el campo. Siguiente pregunta, Gustavo Yepes. Profe, buenas noches. Por acá. El chico Palacios fue promovido ya al primer plantel. Era tal vez la oportunidad, no para ser titular, pero de pronto para tener minutos. Le dio minutos y hoy de pronto justificó su convocatoria al primer equipo, profe. La inclusión de un juvenil al primer equipo, nosotros entendemos que tiene un proceso. Es un futbolista como otros tantos que están entrenando y que le estamos dando un seguimiento. Bueno, entendimos que era un momento oportuno y reconociendo que él se encontraba en condiciones de poder ser una alternativa y debutar en el día de hoy. Insisto, me parece que debe ser un proceso muy cuidadoso porque son valores que tiene el club y que uno debe acompañar de la manera más correcta y más precisa esa inclusión de un futbolista que venía teniendo muy buenas producciones en reserva y que se inició futbolísticamente no a una temprana edad, sino que Palacios empezó a jugar a sus 20 años. Así que, obviamente, tiene mucho que aprender y ojalá que nosotros podamos proporcionarle nuestro aporte para su desarrollo. Siguiente pregunta, Gabriel Solorzano, Radio Bónica. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Luego de esta victoria trabajada ante el puntero del campeonato, sigue la tabla de posiciones apretada. Desde el primero al séptimo solo hay menos de tres puntos de diferencia o tres puntos de diferencia. ¿Cómo trabajar eso en MLE para poder en la recta final sacarlo a provecho y ganar una etapa en un torneo que está competitivo o irregular? ¿Cómo lo considera usted? Gracias. Bien, en el torneo hay mucha paridad, no hay un equipo que se haya consolidado y nosotros ponemos el foco de atención en el propósito que tenemos de adquirir cierta regularidad en el torneo. Abordándolo inmediato, hay que preparar el partido siguiente a partir del primer día de sesión de entrenamiento. Última pregunta, profesor José Barcia. Aquí, buenas noches. Profesor, usted hablaba de enfrentar hoy a un equipo denso y vaya que sí porque la línea de cuatro y los volantes eran propiamente para marcar el Macará. Parte de su trabajo era que los volantes, tanto Matamoros, López, Monadine, roten mucho, a veces de perfil cambiado como pasó con López para entrar el remate, Rojas y Monadine. ¿Es parte de lo que se trabajó o algo espontáneo que salió sobre la marcha? Gracias. Bien. En cuanto a la densidad, pude describir esa trama defensiva que presentó Macará. Y en relación a lo que señala, buscamos profundidad tanto en Johnson como en Caicedo y para eso pudimos invertir perfiles en futbolistas como Nico Queiroz, que jugó como mixto izquierdo invirtiendo su posición original con Matamoros y también lo buscamos en Yoer López Pizano. En el día de hoy me voy a permitir poder saludar a la distancia. Se celebra el Día de la Madre en Argentina. Y bueno, desde acá viaja mi abrazo a todas las madres y a todas las mujeres que a través de su lucha intentan que este mundo sea más justo e igualitario. Así que me permito mencionar a mi madre que se llama Alicia y bueno, que es quien me ha dado la vida. Así que la he pensado mucho y viaja mi abrazo desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.